¿Qué haces aquí? Nada, nada más venía a decirte que... que siento mucho por lo que estás pasando. ¿Pero qué haces aquí, Rogeca? Venía a decirte que tienes todo mi apoyo en esto que está pasando con Angeli y con Santiago. Rebeca me hizo el favor de acompañarme hasta acá. Angeli, ¿pero qué haces aquí también? Oye, viajamos muchos kilómetros para que ustedes dos pudieran hablar. Por favor, arreglen las cosas, ¿sí?